Amigos Custom Masters, bienvenidos nuevamente a este, su canal Custom Wheels Garage. El día de hoy, para realizar el camión de Coca-Cola, que amablemente nos habían solicitado con anterioridad los seguidores del canal, Hamad García, Juan Carvajal, Pablo Muñoz, Alex Gómez, Ángel Tadeo Reyes, Checo Padilla, Lick Berg, Khalid 23, Luis Rodríguez Rodríguez, Christian Tapia y Hackman. Pero no un camión genérico de Coca-Cola, sino uno muy especial. Uno que hace referencia a una de las campañas más exitosas en cuanto a mercadotecnia de Coca-Cola. Y me refiero a la campaña publicitaria Comparte una Coca-Cola con. Lanzada originalmente en Australia en el año 2011, fue replicada en varios países y a México llegó en el año 2014. Al igual que en otros países, en México fue un éxito y llegó a motivar imágenes como la que estamos viendo en pantalla. Esto motivó a la empresa a establecer centros de personalización en donde cada quien podía ponerle el nombre que quisiera a su Coca-Cola. Instalados en centros comerciales y en las principales ciudades del país, aunque al menos en el aire del estado de Yucatán, existió este camioncito que era a su vez el centro de personalización. Y que es el que vamos a realizar en esta custom. Una vez en contexto, iniciamos. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos quienes votaron en la encuesta que les hice en el video anterior. Y bien, para el presente custom vamos a utilizar el Pitking de la marca Mashbox. Muy similar al camión Hino en el que está montado el centro de personalización. En este caso, este camioncito de Mashbox simula un camión de volteo. Y como tal, tiene en el techo unos elementos que vamos a tener que eliminar. Y tiene también detalles a los que ya nos ha acostumbrado la marca Mashbox, como los espejos retrovisores, esta su llanta de refacción, la batería y algunas otras cosas que siempre son muy apreciadas. Y sin más, vamos a abrirlo amigos. Taladro en este caso, broca de un octavo de pulgada para reventar totalmente los remaches, tanto en su parte frontal como en su parte trasera. Asegurándonos de retirar todo el material que une las partes de nuestro vehículo a customizar. Y una vez hecho esto, está listo el vehículo, lo podemos empezar a examinar más detenidamente. Empezamos entonces por desechar las partes que no vamos a requerir en este vehículo. Esta que es la batea del camión de volteo y que afortunadamente tiene un sistema muy fácil y práctico que nos va a permitir ser utilizado en un custom posterior, tal vez como un camión de volteo. Bonitos detalles, como les digo, siempre se aprecian de la marca Mashbox, así que definitivamente lo vamos a ocupar en un custom posterior. Retiramos el interior, que no son más que los cristales, y la parrilla y faros. Y empezamos entonces a ver, aproximarnos a cuáles son las partes que vamos a requerir fabricar para nuestro custom. Aquí ya con el chasis, detalles muy apreciables, como les digo, de la marca Mashbox. Vamos a tener que trabajar con lámina plástica de poliestireno en la formación de la caja, que afortunadamente tiene un chasis, una superficie muy adecuada para apoyar la caja una vez que la tengamos formada. Y otro detalle, miren las loderas que están integradas en el chasis. Vámonos entonces a despintar, y aquí, removedor de pintura, siempre utilizando las medidas de protección del caso. Vamos a aplicar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, directamente el removedor de pintura con una brocha en todas las superficies que queremos despintar, poniendo especial interés y detalle en los puntos en donde es más difícil que penetre el removedor. Sobre todo en la parte inferior, aun cuando van a ser partes no visibles, conviene despintar totalmente, porque después se da uno cuenta que sí son partes visibles, y nos ocasiona un cambio de tonalidad una vez que hemos aplicado la pintura. Vamos a dejar reposar y regresamos. Bien, regresamos amigos, Custom Masters, y luego de unos minutos vemos como el removedor ya ha hecho su labor, ha desprendido totalmente la pintura o la ha dejado a punto de desprenderse. Es cosa de trabajar con la brocha, cerciorarse de que no requiere mayor aplicación. Y de aquí nos vamos entonces a un enjuague y regresamos. Y bien amigos, luego de un enjuague muy profundo, así es como queda nuestra carrocería, lista para seguir trabajando en ella, sobre todo en empezar a desbastar estas partes que no nos van a servir, que son detalles que no va a llevar. Aquí vamos a trabajar con el Dremel y una pieza de desbaste, con la que ya he empezado a trabajar, como ustedes pueden ver. Aquí hay que seguir trabajando con el Dremel en desbastar totalmente estos relieves, que implican detalles que no va a llevar nuestro Custom. Es un trabajo que igualmente puede hacerse con una lima manual, pero que forzosamente es mucho más complicado y tardado. De tal manera que la herramienta rotatoria, aun cuando es conveniente y muy útil, no es imprescindible. Se puede trabajar igualmente con herramientas manuales, como yo aquí lo voy a hacer, y que forzosamente para terminar el trabajo de manera fina, hay que utilizar siempre la lima manual. Continuamos entonces desbastando totalmente estos relieves, vamos a eliminarlos totalmente y regresamos. Ya de regreso amigos, y como ustedes pueden ver, ya desbastamos totalmente estos relieves. Hay que trabajar ahora en eliminar los posibles rayones con lija, lija de agua. En este caso yo voy a utilizar una lija de grado 120 y voy a terminar con una de grado 360. Aquí la aplicación de la lija de agua es como su nombre lo indica, mojar la lija y empezar a hacer aplicación sobre el material que queremos trabajar. Aquí la única recomendación es verificar en todo momento que no nos vayamos a llevar detalles que sí queremos conservar. Regresamos amigos, luego del trabajo con los dos grados de lija, así es como queda lista para primer y pintura. Continuamos. Siguiente paso amigos, y empezamos a hacer las mediciones para determinar las dimensiones que va a tener la caja posterior. Siempre de acuerdo a nuestro prototipo, yo he determinado 3.2 centímetros de alto, 4.3 de largo y 2.5 centímetros de ancho. Luego entonces he cortado una tira de 3.2 centímetros de ancho y el largo suficiente para hacer las dos partes laterales, la parte izquierda, la parte derecha y las dos partes de cierre frontal y posterior. He marcado ya estas líneas que me delimitan dos partes de 4.3 centímetros de largo y dos de 2.5 y no es más que marcarlas con la navaja para posteriormente, una vez que estemos seguros que el material que hemos retirado es lo suficiente, hacer el doblez para cortar las piezas y entonces tenemos ya las cuatro piezas con las que vamos a cerrar el perímetro de la caja. Así entonces repito, dos piezas de 4.3 centímetros de largo, dos piezas de 2.5 para los cierres frontal y posterior y no es más que pegarlas para tener el perímetro de la caja. No sin antes trabajar los extremos en donde los cortes dejaron algunas rebabas, tratar de eliminarlos totalmente para que nuestro trabajo de armado sea más sencillo. Adicionalmente en los laterales he marcado un par de cuadrados de rectángulos que habrá que cortar porque son ventanas en el prototipo y para cortarlas vamos a utilizar la navaja, nada más que en este caso el corte tiene que ser a todo el espesor del material, al menos en tres de los lados y en el cuarto lado lo suficientemente marcado para poder desprenderla. Posteriormente trabajar con la lima en desbastar las rebabas que hayan podido quedar producto del corte y dejarlo listo para fabricar las ventanas con PVC transparente. Estas van a tener que ser cortadas muy precisamente al tamaño del hueco. Regresamos amigos ya con las ventanas cortadas luego de haberlas trabajado cortando con navaja y perfeccionando con la lima hasta ajustarlas como ustedes pueden ver exactamente al tamaño del hueco existente. No obstante que todavía no están pegadas, quedan en su lugar, lo cual es prueba de que están cortadas justo al tamaño que se requiere. Pero las ventanas van a ser lo último. Ahora vamos a trabajar en el armado de la caja y aquí como en otras ocasiones lo hemos hecho, no es más que pegar las partes cerciorándonos de que guardan un ángulo recto para tener un rectángulo perfectamente bien alineado utilizando pegamento de cianoacrilato. Regresamos amigos, como ustedes pueden ver ya está formado el cuerpo de la caja y he cortado incluso lo que va a ser el techo, aun cuando no está pegado, también está cortado justo a la medida de tal manera que cuando lo pone uno ahí no se cae. Es simplemente pegarlo y a partir de ahí empezar a trabajar en las uniones tratando de eliminar estas ranuras que quedan en donde se han pegado dos partes. Para ello y como ya hemos hecho en ocasiones anteriores vamos a utilizar una vez más bondo o rellenador plaste automotriz mismo que vamos a aplicar directamente en las uniones. Vamos a aplicarlo ejerciendo presión con una espátula o como en este caso con la hoja del cúter tratando de que penetre en todo lo que es la ranura producto de la unión. Y así como ya lo he hecho en esta unión vamos a trabajar en todas y cada una de las uniones permitir que seque y regresamos. Regresamos amigos, como ustedes pueden ver he trabajado ya con el plaste automotriz en todas las uniones vamos a permitir que seque y mientras tanto vamos a aplicación de primer y pintura en carrocería y base. Bien, en el trabajo de pintura aplicamos primeramente una capa muy delgada de primer tanto en la superficie de la carrocería como en la base. Esta primera capa de primer es muy ligera, es apenas para darle una superficie en donde lo demás se pueda ir adhiriendo adecuadamente. Trabajamos esta primera capa muy delgada y dejamos secar. Regresamos para una segunda capa, apenas un poco más gruesa que la primera tanto en carrocería como en la base. Dejamos secar y regresamos para la tercera capa de primer tanto en carrocería como en la base, esta vez ligeramente más gruesa que la segunda. Igualmente, posterior a esto, dejamos secar entre 15 y 20 minutos para tener una superficie adecuada que pueda recibir entonces pintura en color base y posteriormente su color definitivo. Regresamos amigos, así es como quedan nuestras superficies tanto en la carrocería como en la base después de que hemos aplicado las tres capas de primer y que este ha secado. Entre primer y pintura conviene dejar reposar un poco más de tiempo y mientras tanto entonces vamos a aprovechar en trabajar con la caja. Aquí vamos a trabajar con lija de agua en dos grados, 360 y 600. Primeramente con el grado más grueso, el grado 360, vamos a eliminar totalmente las partes más burdas que hayan quedado del plaste automotriz una vez que ha secado. Y repetimos el trabajo entonces mojando la lija tanto para evitar tapar el grano de la lija como para retirar el material que estamos eliminando de la superficie que queremos desbastar. Y vamos a seguir así aplicando un poco de presión mojando la lija y revisando de cuando en cuando cuál es el avance del proceso. Revisamos cuál es el avance en este lado continuamos con los demás lados de toda la caja y regresamos para aplicar la lija más fina. Es así como debe quedar nuestra caja antes de la aplicación de la lija más fina. Lista para ya nada más perfeccionarla y evitar ciertos rayones que puedan haber quedado. Vamos entonces a repetir ahora con la lija fina con la grado 600 y el proceso es exactamente el mismo mojar la lija ir ejerciendo un poco de presión y verificar constantemente cuál es el avance del proceso que estamos ejecutando. Y continuar así hasta desbastar totalmente todas las imperfecciones que puedan arruinarnos el trabajo de primer y pintura. Vamos a continuar con todos los demás lados aquí todavía le falta trabajo vamos a continuar y regresamos. Regresamos amigos ya tenemos aquí la caja lista para primer y pintura y vamos también a trabajar ya en color base para la carrocería y en color base y detalles en la base. Y regresamos amigos ya recibió la carrocería color base esta vez dos capas muy ligeras de color blanco ya que después vamos a aplicar rojo y igualmente en la caja ya color base vamos a pintura en tres capas y regresamos. Adelante con el proceso amigos ya tenemos la carrocería pintada en su color definitivo igualmente la caja en rojo las dos partes el chasis ya con algunos detalles y en espera de otros pintura para los tanques y las fascias y ahora vamos a continuar con trabajo en lámina plástica de poliestireno para formar el piso de la caja. Y avanzamos amigos ya hemos pegado las ventanas en la caja el trabajo en esta prácticamente ya está terminado tenemos el chasis ya con sus detalles todos en pintura terminados la cabina también con algunos detalles ya listos la parte de los cristales ya también con las luces frontales simuladas así como el piso de la caja con dos detalles que en las dos fotos que poseemos se alcanzan a ver pero ignoro que sean siempre tratando de apegarnos al prototipo igualmente por nuestro custom se alcanzan a ver esos detalles y listos para la aplicación de calcomanías iguales a las del prototipo pero yo aquí quise hacer un pequeño reconocimiento a quienes nos siguen desde el principio y así listos para el armado final pero antes antes déjenme anunciarles que para el próximo video viene la del ejército mexicano aquí por un error mío yo pensé que estos camuflajes eran de marina y no son del ejército así es que es el que viene y ahora sí vámonos a la presentación de el resultado final de nuestro custom aquí está nuestro camioncito centro de personalización de latas de coca cola de la campaña comparte una coca cola con con todos sus detalles y calcomanías y claro comparte una coca cola con con los custom masters con ustedes aprovecho aquí para mandar un saludo a quienes amablemente nos lo solicitan a través del canal Alejandrito de Emiliano Zapata Michoacán a la familia Moreno de Iztapalapa a Jesús Díaz González a Raúl Olivier Quirino a Cristian Flores de Ensenada Baja California a Quique Durán saludos a la familia Jaime Aldana a Carlos Alberto Ruiz a Alex 72 620 a Pepe el Pollo saludos a Gonzalo Novau a Mostra Records a 117 Gamer Tony a Rodrigo Ramírez saludos para Solo Eurotruck para Luis Antonio Álvarez para Ana Elena y para Alex Valentín saludos para el pequeño coleccionista para Crow Zeus para Oscar Chávez para Román Rodríguez de Cautitlán México para Ángeles Mayorga y para José Sixto saludos para todos ustedes amigos gracias por seguir el canal y es así amigos Custom Masters como llegamos al final de este video que espero que les haya gustado que les sirva al menos de inspiración y ya saben que siempre se les agradece un like un comentario o una sugerencia para saber que quieren ver en próximos videos muchas gracias por su visita amigos gocen siempre sus customs hasta la próxima